Bueno, pues vamos a comenzar con este último tutorial, ya para terminar nuestra imagen de este portón de acceso. Vamos a terminar ya con lo que es el portón propiamente dicho. También vamos a trabajar un poquito el área verde que nos faltó aquí, algo de cielo y vegetación. Básicamente le vamos a dar un tono también a la parte de lo que es la losa. Le vamos a dar un poquito de tono porque aquí se ve blanco, no es blanco tal cual, sí tiene un tono un poquito como ostión, pero bueno, vamos a ver. Entonces vámonos a lo que es la parte del área verde. Vamos a trabajar en esa parte. Lo que voy a hacer es colocar un poco de agua en esta zona, solamente para dar algo de textura. Bueno, olvidé comentarlo, también vamos a trabajar la parte de las sombras, de lo que es el entramado de madera del techo. Esta parte de aquí, vamos a trabajar también ahí en esa parte. ¿Vale chicos? Muy bien, entonces ya tengo ahí un poquito de tono y voy a colocar algo de base, de verde. Y después le damos otra pasadita con otros tonos. Antes nada más vamos a darle una pequeña base de verde. Muy ligero, tomo algunos trocitos de pintura, muy poquita pintura, nada más para dar la sensación de esa base de tono. Bueno, vamos a dejar entonces que esta parte seque, que es la parte del área verde que está en el fondo. Mientras tanto vamos a trabajar con esta zona, que es la parte de este, como acabado tipo bambú, ¿verdad? Que tiene nuestro, nuestro portón. Aquí sí voy a tomar directamente, directamente, voy a tomar el agua con la, con el tono de acuarela y voy a hacer el trazo. Ok, entonces para esto voy a utilizar un pincel muy fino y el trazo lo voy a hacer a 45 grados. Ok, para simular precisamente ese, ese trazo, ¿verdad? Que tiene aquí de, como si fuera, eh, bambú, ¿no? Vamos a tomar un poquito más de agua. Vamos a sacar algo más de agua. Vamos a sacar el tono. Y ahora sí. Vamos a sacar un poquito hacia acá. Vamos preparando tono, muchachos, para ver cuál es el que mejor se adapta. Ahí está. Entonces es simular líneas a 45 grados. Vamos a sacar un poquito más. 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 Vamos a pasar un poquito más en algunas partes para retocar ese efecto y dar la sensación verdad que es un acabado, pues así como está en nuestra foto original como si fuera un bambú, ok chicos, bien, vamos a dar un poquito más de efecto en esta parte, a cerrar un poquito más, ahí, bien, para que no quede tan abierto, vamos a ver aquí algo de tono, vamos a bajar ligeramente ese blanco que quedó, ese blanco que está en el fondo, ahí está, entonces esto tener que hacerlo en cada uno, en cada uno de mis, de mis secciones, de puerta, bueno de portón, tendré que hacerlo entonces, voy a hacerlo, voy a agilizar un poquito el trazo muchachos, para que no me tarde tanto en el video y ahorita continuamos bien, bueno ya estamos en la siguiente hoja del portón, dibujando, sacando ya los efectos si es un pincel muy fino el que estoy usando, es un punto triple cero, imagínense, es de la marca Faber-Castell, son muy buenos pinceles, si son caros la verdad, pero con este tengo 22 años muchachos, como la ven, ahí está la muestra de que cuando cuidas el material te dura, y sobre todo si es de buena calidad, ahí es cuando vale la pena hacer los gastos, cuando si te vas a dedicar parcialmente a esto, bueno pues si vale la pena, ahí está, continuamos con el otro, con el otro es para acá, ahí, algunos utilizan para estos ejercicios, efectos también el famoso lápiz de acuarela donde le colocas un tono y directamente hace la inyección, digo, pues también puede usarse, no hay ningún problema, no, pero bueno en este caso yo tengo puro pincel, no, anteriormente así se dibujaba, no, a puro pincel chavos, esto de los lápices donde le colocas la acuarela realmente es nuevo, no, no es, no ha sido esa técnica que se ha usado siempre, no, bueno ahí va, vamos a ver, la parte de arriba, vamos a esta parte, ahí es para acá, vamos a meter un poquito más de café, que nos lo está pidiendo ya el tono, vamos a meter un poquito más, ahí está con eso, vamos a agarrar un poco más de tono, para que se vea más intenso, un poco más intenso, es como un asurado, en diagonal lo que estamos haciendo, se ve padre, se ve padre, además que si lleva tiempo chicos, obviamente, como todo, la acuarela es un monumento a la paciencia, un monumento a la paciencia, entonces si necesitamos tener bastante paciencia, y con seguridad, o sea, nada de que, ay no, es que vaya yo a regarla, nada, como va el trazo, confía en tu mano, confía en tus ojos, aquí si, pues nada de celular, porque si ves el celular y estás al mismo tiempo haciendo esto, pues si, se te va a complicar, la forma de cómo meter el color, entonces aquí si, atención total, uncc equation total, y también, Pharisees, y así, además, que es la palabra esposa, entonces dice, bueno, aquí, lo cual nos va a hacer, entonces, antes de 곡OL, y hacemos un tipo grabujón, y, uno, y uno, y seis, scepta de어� fatal, y por supuesto la musiquita no puede faltar porque si es importante ambientar todo porque eso de dibujar sin música es complicado así que sin la música no se puede vivir es muy difícil bien, aquí vamos a tener también otro efecto en los lados aprovechando y también tiene algo similar muy similar a esto entonces vamos a meter aquí otra línea en el centro también tiene aquí sus efectos estas son pequeñas porciones de bambú ya se ven más más juntas en la parte central a fin de cuenta asurados listo listo y tenemos por aquí también unas pequeñas marcas donde nos señaliza que son las uniones del material en esta parte en esta parte de aquí también aquí tiene una ligera unión de material también en esta parte ligeramente se ve aquí un poco más marcado en esta parte también muy ligero son nada más retoques para dar una sensación pues un poquito de mayor como sombra como de un paso de un tono a otro tono no son líneas tal cual marcadas porque pues no es la intención pero si dar una sensación de que hay un límite de que nosotros utilizamos un límite y si es corrido vamos a hacerlo corrido y aquí viene un pequeño pliegue en las esquinas solamente para delimitar algo de textura no hay material ya se ve mejor he hecho acá también esta línea corrida igual acá igual en la parte baja y de acá también y bueno vamos a a trabajar también de este lado que tiene sus ligeros ligeras líneas que nos marcan también un cambio de material sigo con el plomón fino con el pincel fino muchachos sigo con él y estoy con un tono café si se fijan no lo saturo de tanta de tanta de tanto color simplemente es un retoque muy muy general para dar un poquito de sensación de profundidad pero no es una línea tal cual pura la que estoy marcando aquí también un retoque un retoque aquí también tiene su chiste este portón muchachos se veía fácil pero si tiene su su gracia para poderlo trabajar este también tenemos un poco de marcado aquí también tenemos algo repito nada más para dar la sensación del cambio de material y se angustien porque no se ve pareja la línea nada esa no es la idea de hecho aquí también se alcanza a ver un pequeño trabajo así en la parte de abajo porque viene la hoja ligeramente también trabajada con otros tonos aquí tiene otros tonos de café en esta parte vamos a utilizar aquí un pincel un poquito más intenso porque tiene aquí algo de café vamos a agarrar un poco el tono para que este café se distribuya a lo largo de la parte baja entonces aquí vamos a meter estos tonos café para simular también los cambios de tono de la madera ok en este lado vamos a meter un poco de café es agua ya con un poquito del tono muchachos aquí ya lo ya lo diluí previamente y tomamos un poco de café para hacer esos efectos de los cambios de tono que luego presentan estas secciones de madera muy irregular las marcas un poquito más más intensas unas manchas que tiene por aquí la acuarela en la madera también las podemos meter y hoy me puedo seguir con detalles y más detalles y más detalles y más detalles pero pues esto es tiempo muchachos también es tiempo en fin son efectos efectos vale chicos vamos entonces ahora a la parte de también un tono de café que necesitamos para oscurecer un poco nuestras ventanas unas ventanas que tenemos por aquí en esta zona vamos a meter algo de café oscuro para dar ese último acabado un poquito más de tono porque es más intenso un café más intenso lo bajamos ahí está y lo mismo va a ser aquí en esta ventana ese café es el que debíamos ahí bien vamos ahora a la parte de lo que es el área verde vamos a utilizar un pincel medio para trazar área verde vamos a ver vamos a utilizar este pincel ahorita nos vamos a los detalles que nos faltan de este lado vamos a ver que otro pincel bien vamos ahora a las áreas verdes vamos a dibujar un poco directamente con nuestro tono que se empaste un poquito la acuarela ya es un poquito pastosa aquí la acuarela ya no es tan tan diluida ya lo que intentamos hacer aquí pues va a ser directamente una rama ¿verdad? en esta parte aquí vamos a tener otra sección se va a asomar ligeramente en esta zona y luego voy a tomar mi pincel fino una vez aprovecho para hacer del otro lado también la propuesta de cómo va a venir mi ramal principal es esta aquí tenemos otro ahí está y ahora sí voy a tomar un pincel más fino y voy a empezar a dibujar aquí algunas algunas ramas algunos efectos para darle pues mayor presencia ¿no? se vea más padre cuando ambientamos con con algo de efectos ¿no? en esta parte tenemos aquí este lado también tenemos asomándose otras partes repito ya aquí estoy tomando directamente la la porción de la acuarela con unas caídas del mismo tono aquí ya es cuestión de creatividad ¿no? y de imaginación también para darnos cuenta cómo quiero hacer este efecto ¿no? yo sé que obviamente a ustedes les va a salir esto mucho mejor que a mí pero bueno esta es la intención creo que hablo demasiado chicos una disculpa yo no voy a hablar voy a dejar que fluya la acuarela eso lo sé que pues a la acuarela de la acuarela ¿no? yo no voy a hablar de la acuarela ¿no? ¡Ada! la acuarela de la acuarela de la acuarela Gracias. 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 Para dar otras sensaciones. En estas partes. En esta zona. Cargador de tono. Ahí está. Esto ayuda a también. Soltar un poquito la mano. Para. Buscar contrastar otros efectos. Y por qué no. Agarrar un poco de tono. Más transparente. Para dar otras sensaciones. Ahí podemos ir jugando. Vamos a hacerla del otro lado. Para que lo vayan viendo. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Let's do el otro lado. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y arriba de nosotros. Vamos a hacerla. Gracias. 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 Y bueno, obviamente, acá también nos falta en esta parte. Pero bueno, ya va avanzando, ya se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a ir avanzando aquí en esta parte. También. Aquí se ve, ¿no? Como una línea. Y a partir de esa línea empezamos a sacar los efectos, ¿no? Y así es, muchachos. Vamos a ir jugando con los efectos, ir imaginando también algunos cambios de texturas, ¿verdad? Aquí también tenemos unas sombras un poco más intensas. Aquí vamos a marcar un poco más de verde esta zona. Vamos a dar algo de follaje, ¿verdad? Y de una vez aprovechamos para marcar la diferencia porque aquí hay un pequeño mureto, un muro chaparrito. Entonces, bueno, con un poquito de tono podemos dar esa diferencia. Obviamente, pues aquí cada quien va a soltar su rienda de imaginación, de vegetación. Vamos por último a esta parte. Aquí es donde nos faltaba obtener un poquito más de cambios, ¿verdad? En algunas pequeñas zonas más oscuras que otras. Vamos para dar algo de profundidad, ¿no? Vamos a dar algo de profundidad. 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 Un poquito más de pintura en esta zona Y logramos dar el efecto Un poco más oscuro En esta parte En fin En fin Listo, ahí está un poquito más de verde Vale chicos Y bueno vamos por último A resaltar nada más algunas partes De lo que es nuestra Nuestra Nuestro techo de madera por dentro Bien Ya estamos en la recta final Estamos trabajando esta zona De lo que es el tejado de la madera por dentro Algunos cambios de tono Dándole un poquito más énfasis a algunas zonas Entonces bueno Aquí utilizo un poco de café Más intenso En algunas partes Para poder Dar esas sensaciones de cambios de tono Entonces bueno Para que vayas viendo Cómo estoy aplicando este Este cambio de tono Por ejemplo Vamos a aplicar en esta zona Aquí cambia el tono por el ángulo ¿Verdad? De la madera Es un ángulo diferente Aquí arriba Le vamos a poner un poquito más de tono Sí, utilizo un pincel un poco más fino Pero bueno Esa es mi intención ¿No? Aquí tenemos Un tocable de tono Puedo meter algo más suave Un poquito más suave Aquí en esta parte ¿No? Para que se vea esa Esa sensación Lo dejamos Como tono intermedio ¿Ok? Ahí está Lo mismo voy a hacer Del otro lado Con la madera Aquí sí se ve La sombra muy muy marcada Donde la mitad Del De la Madera Pues es un tono Y la otra mitad Viene de otro tono ¿No? Vamos a marcarlo aquí ¿Ok? Dejamos este tono Como base Ahí está Aquí también tiene un tono intenso Porque es la parte Donde le da la La sombra ¿No? Y así me puedo seguir Con otras zonas Como esta Esta parte de aquí Ya con un tono Más suavecito Puedo meter aquí Algo de acuarela En esta parte En cada espacio Y repito Esto es para simular Las vigas ¿No? Que van por dentro Y aquí puedes variar un poco El tono Yo lo he hecho En algunas partes Más intenso En otras Más suave El objetivo Es dejar ciertas partes En luz Pues para dar esos cambios Esas sensaciones Visuales ¿No? No es tan Tan técnico El dibujo ¿No? Digo pareciera ¿Verdad? Pero no No es tan técnico A ver chicos Entonces damos La sensación Un poco de vigas Un poco de También de De cambios de tono En la madera Vamos a meter aquí Por último Unos tonos Más intensos Sobre todo En las vigas Que tengo En la parte de arriba En esta parte Aquí vamos a meter Un poquito de tono Ahí está Aquí también Ahí está Son las caras De las vigas ¿No? Vamos para dar Esa sensación De que Estamos viendo La viga de perfil ¿No? Ahí está Finalmente Ok Y bueno De repente Tenemos aquí Otros pequeños cambios En esta parte Para dar esa Sensación De De profundidad Simplemente Aplico un poco Más de tono En una esquina Y voy simulando Pues un cambio De De tonalidad ¿No? En esta parte Aquí también para Simular Esa Esa sombra Que genera La misma La misma Listo No puedo seguir Metiendo más efectos Pero bueno Creo que Creo que está bien Vamos a dejarlo Hasta aquí Te caro que me termines Esta zona De vegetación Falta un poquito Más de vegetación En esta parte Ah Nos faltó el cielo Muchachos Nos faltó el cielo Y me faltó también Meter un poquito Más de color En esta parte También un poco café Este Todavía no acabo Entonces Déjenme regreso Todavía no acabo Aquí nos faltó Un poquito de café En esta parte Un poquito de café En esta zona Que es la parte Del fondo De la De la vivienda Nos faltó aquí Esto se queda Lo vamos a dejar En este tono Ah bueno Te comento Estos marcos blancos Que están aquí Es el mismo tono De acá Entonces yo agarré Una pizquita De De tono Café Y lo que hice Fue pasarle Por adentro Esto fue lo que hice Nada más Para que no se viera El blanco Tal cual Puro Ok Ahora vamos a la parte Del cielo Que ya me faltó No lo comenté Vamos a A meter ahí Un poquito De De agua Aquí en esta parte No No tuvo oportunidad De comentarlo Se nos fue un poco El agua Por acá Ahí Ten cuidado Se nos corre La acuarela Y olvídense Hacemos berrinche Esto es cielo Esto es cielo Entonces si teníamos Que dejar Esta parte También Pues Con la previsión De ese efecto Ya nomás Lo que hago Es bajarlo Bajarlo Jalar el tono Jalarlo 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 Ok Ahí está Aquí ligeramente Se nos pegó Un poquito Con el Marco De los portones No pasa nada Ahí está Un pequeño barrido Aquí en esta parte Ahí está Bueno Aquí también tenemos Algo de cielo En esta parte Muy ligero Muy muy ligero Me parece que es hasta La construcción También Pero bueno Vamos a dejarle aquí Un poquitito De tono azulado En fin Ahí está muchachos Creo que ya quedó Nuestra acuarela Pues espero que te haya gustado Yo sé que vas a meterle Más efectos Más bonitos Más cambios de tono Para simular Ah por cierto Aquí también nos faltó Vamos a meter algo de blanco Con un poco de café En esta parte Porque estos son Los letreros Donde va El nombre De la calle Y todo eso Estoy agarrando Un poquitito De blanco con azul Nada más Para darle algo de tono Ahí está Bueno chicos Pues fue un placer Espero que te haya gustado Este tutorial Y bueno Te dejo Nos vemos la próxima Chao Ah Recuerda firmarla Se me olvida Chicos Siempre siempre Firmen su acuarela Nunca sabes Lo que pueda pasar Nunca sabes Lo que pueda pasar Entonces vamos a Firmar nuestra acuarela Y ponemos la fecha Y ponemos la fecha La fecha Estamos en Y vamos a poner el mes Nada más Vamos a poner aquí Abril Abril 2021 Listo Con eso es suficiente Para los derechos Reservados Ahora si Chao Vamos a poner el mes No No Y ya está.